Tu amor me mantiene suelta volando en cielos azules Me siento parte del viento, tu amor me lleva a las nubes Estas chacareras de placer, che Bienaiga, mi bien amada, qué dicha la de tenerte Tu luz me ilumina el alma, soy tan feliz por tenerte Tú eres el sol radiante, el que acaricia mi frente De noche mi pecho late cuando bebo de tus mieles Tu amor, un amor sagrado, ese amor que nunca tuve Desde que estás a mi lado, ando volando en las nubes La segundita Un camino tanto volado, un rumbo de primavera Misbertos se fue y dejó con ritmo de chacarera En tu puerto de cariño mi amor ya no suelta amarras Son tuyas todas mis coplas cuando agarro mi guitarra Tu amor no sabe de tiempo, de olvidos ni de distancias Desde que estás a mi lado, vivo en estado de gracia Tu amor, un amor sagrado, ese amor que nunca tuve Desde que estás a mi lado, ando volando en las nubes